Bienvenidos al canal de Hospitalidad Turística. Me encuentro aquí en Tijuana en la presa Abelardo L. Rodríguez, que viene a ser una de las presas o la presa más grande de toda la República Mexicana. Es una gran obra de ingeniería construida. Aquí podemos observar las compuertas que se abren cuando está muy llena el agua. La verdad ahorita casi no hay agua, como se puede apreciar. Está casi vacío. Y aquí podemos ver todo el área que abarca el agua. Estamos sobre un pequeño puente. Vamos a cruzar para ver de ese lado. Va sobre la presa. Aquí se puede apreciar por donde resbala el agua. Y ahí tenemos lo que es un poquito de agua, que es lo único que hay en este momento. Y ahí podemos apreciar lo que viene a ser las compuertas de la presa. Bueno, esta presa inició su construcción en 1928 y finalizó en 1940. Destaca por ser la presa más grande de la República, como se los mencionaba. Y es una de... Ayudó al nacimiento de una de las delegaciones más importantes de aquí de Tijuana, que es la delegación de El Florido, la presa. ¿Qué es toda esta área? Bueno, es una comunidad que está hacia ese lado. Bueno, esto sería como se puede ver lo que es la presa de aquí de Tijuana. Muy impresionante estar aquí y poder contemplarla. Y bueno, aquí vamos a finalizar el video. Aquí de este lado podemos observar un poco más de agua. Toda esa área recorre lo que viene a ser... ...pues el llenado de la presa. En toda esta curva. La verdad es un poco inaccesible esta zona. Me tuve que venir de Raite o Aventón. Pero es muy... ...provechoso visitar la presa para conocer... ...esta obra de ingeniería... ...en México muy impresionante. Vean, para allá sigue el camino. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Y care. Soha king. No. Not bien. No tengo miedo. No. 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 Gracias por ver el video